Madre tribu. Madre tribu en Indigo Noticias dos punto uno. Querida Tato, bienvenida. Hola. Buenos días. Hola, qué gusto saludarlos. Hola, Rob, muchísimo gusto. Hola. ¿Cómo estás? Soy Tato. Mucho gusto. Buenos días a todos. ¿Qué? ¿Qué cosa? El tema que tienen hoy señores. A ver, por favor. Los micrófonos son tuyos. Necesitamos tu punto de vista concreto. Por favor. Venga. Yo como mamá de niños y mujer trabajadora, que he trabajado desde que tengo once años, debo de decirles que creo definitivamente en la equidad, ¿OK? Y que creo que todos debemos de poner un nuestro granito de arena para que haya una sociedad en donde haya respeto y se respete en ambas posturas, sin caer en los extremos. Eso es lo que yo veo últimamente. Las mujeres pedimos mucho, los hombres piden mucho, sin pensar en que debe de haber un equilibrio en la sociedad. Y se los digo yo como mamá de niños, en donde estoy criando niños que entiendan que el respeto es para todos. Maravilloso. No de dinero, ¿OK? No tiene uno más que otro, ¿OK? Y de resolver, yo a veces sí, justo el otro día pensaba un poco de, OK, queremos que nos resuelvan, ¿qué? Que nos suban al garrafón, que nos apapachen, o que nos ayuden a cambiar la llanta, o económico. Yo creo como Héctor, que debemos de ser muy conscientes de las palabras y de lo que nosotros pedimos como necesidad, qué es lo que realmente necesitamos. Creo que va por ahí la cosa. También ha sido todo un debate. Dime, dime. No, no, contundente, hija, desayunaste, pero qué cosa, ¿no? Yo te felicito muchísimo. Muy contundente, o sea, y además sí, hay que decirlo, o sea, Tato, pues creo que le has estudiado al tema, o sea, más allá de tu experiencia personal, que es sin duda muy enriquecedora, con todas estas facetas que nos compartes, pero me parece que sí has arrastrado el lápiz, sí lo has platicado con especialistas, en fin, gracias, gracias, querida Tato, y vamos de lleno con el tema del día. El lleno, oye, bueno, de entrada, yo les quiero proponer, ya viene fin de año, ¿no, chicos? Y uno de los propósitos siempre es, ay, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero hay una cosa muy en particular que siempre dejamos al último. Ay, voy a hacer ejercicio, sí, muy bien, pero no nos preocupamos por nuestra salud física, y yo de unos meses para acá, debido a la operación que tuve en la rodilla, entré a un a a un este programa de fisioterapia, y eso es lo que les quiero contar hoy. La fisioterapia es una especialidad médica que ayuda, ¿ok? Que ayuda por medio de ejercicios, de calor, de frío, de electricidad, a, pues promueve la salud física del paciente con actividades para la postura, para, si tienes, por ejemplo, ay, ese dolorcito de espalda, de que tuviste un choque, ya sabes, así, y de repente, híjole, me dolió, pero bueno, ahí lo dejé, porque así somos, ahí dejamos nuestra salud al último, nunca le pusiste atención, y al final del día, ese pequeño choque, o esa pequeña caída, o ese pequeño resbalón, repercuten a lo largo de los años en tu estado físico. Recuerden que hacer ejercicio no solo es para mantenernos activos, sino también para reforzar nuestros músculos, que son los que cuidan nuestras articulaciones. Pues todo eso he aprendido en la fisioterapia, yo estoy muy contenta, creo que es algo de lo que se debería de hablar más, porque es salud, ¿ok? Es un área especializada en la salud de tu movimiento, en donde corrigen tu postura, en donde te ayudan, y desde niños hasta gente mayor, deberían de estar consciente de que el buen funcionamiento de tus articulaciones, de tus músculos, de la buena postura, te va a ayudar, obviamente, a llevar una mejor vida, a que te puedas levantar solo a los 70, 75 años, a que puedas ayudar a tus hijos, a que puedas seguir trabajando sin ningún tipo de problema físico. Entonces, les recuerdo, calor, frío, electricidad, miren, ahí estoy yo, esas son mis cintas kinestésicas, que me ponen justo para ayudar a la movilidad de mi rodilla, ¿no? A que no la sienta como tan tensa y pueda tener una mejora en la caminada. Entonces, chicos, yo los invito a que este año piensen en verdad que uno de sus propósitos sea la salud física. Así que, bueno, yo les mando un beso. Muchas gracias. Gracias, Tato. Nos gustó, nos gustó. Gracias, gracias por la aportación, Tato, y nada más si nos recuerdas redes sociales para quien quiera seguirte, que pues hay contenido muy valioso también en las, en tus redes personales y las de, por supuesto, el dúo dinámico. Bueno, ya saben que nos encuentran en arroba madre tribu, estamos en Instagram, en todas las redes así, en Spotify, si nos quieren escuchar también en el podcast, y bueno, yo me pueden encontrar como Tato Bisuet, ahí los veo, los espero. Besos, y espero verlos antes de fin de año, y si no, los abrazo con todo mi corazón. Esperemos que sí. Besos también a ti, hacemos pausa, escuchas a Jimena Ruck, Héctor Chavarrién. Gracias por ver el video. Gracias.